Para garantizar la alimentación y nutrición de la población más necesitada, el alcalde de Chilca entregó más de 21 toneladas de productos de primera necesidad a más de 1.100 familias en estado de vulnerabilidad de los diversos sectores de Chilca. El evento realizado en alianza estratégica con el programa Jali Warma y el programa municipal Micu y Chilca se llevó a cabo en el estadio de Cotocoto, donde cientos de beneficiarios muy contentos recibieron cada uno dos canastas conteniendo leche, aceite, arroz, azúcar, menestras, conservas de pescado y otros productos nutritivos. ¡Maldé! ¡Mil! ¡Mil! ¡Mil kids! ¡Ya! 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 ¡Su aceite! ¡Su aceite! ¡Le falta su aceite! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Fuerte las palmas vecinas! El gerente municipal Héctor Castro y el gerente de desarrollo social Elizabeth Gómez también participaron del acto que se desarrolló de forma rápida y ordenada, siguiendo el padrón de beneficiarios acreditados. Bueno, hoy reafirmando nuestro trabajo desde el ámbito social, reafirmando que desde nuestra municipal de Chilca hemos dado prioridad no solamente a las obras de infraestructura, sino también a los programas y proyectos sociales. Estamos entregando más de 21 toneladas a familias pobres, vulnerables de nuestro distrito, que se ha logrado gracias al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, gracias a Caliguarma. Esto ratifica una vez más de que nuestra gestión ha estado liderando todas las acciones necesarias con el objetivo de atender a nuestra población vulnerable. A lo largo del año 2020, 2021 y estos meses del año 2022, estamos entregando cerca de 300 toneladas de alimentos, alimentos de primera necesidad que hemos logrado por gestión, reitero, ante el MIRIS, ante Caliguarma. Y esto entendiendo de que nuestra población de Chilca necesita el apoyo de su gobierno, necesita el apoyo de su autoridad local y sobre todo del gobierno central, que es muy importante. Entendiendo de que en Chilca existen más o menos 100 mil habitantes y muchos de ellos existe un alto porcentaje que viven en la pobreza o por eso extrema. Y creo que ahí está justamente la plena responsabilidad nuestra de poder atender con las gestiones. En los próximos días estoy viajando nuevamente a la ciudad de Lima, con el objetivo de seguir tocando la puerta del Ministerio de Inclusión y Desarrollo Social y que Chilca siga siendo beneficiario con más toneladas de alimentos porque nuestra población urge de una buena alimentación.